Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar Te tocó perder Te la jugaste con él Te marchaste Ahora quien tiene el corazón malherido Quédate con él Quédate con él Olvídame hasta como amigo Sueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Cada noche la pasas conmigo Porque soy Porque soy Mejor Una bulla a las mujeres Que es Báilaro Con sentimiento Ahora que sabes Que él no te ama Ahora que viste Que ni siquiera te llama Te nace buscarme Recuperar mi cariño Tú me despreciaste Y no podré perdonarte Te viste pensarlo otra vez Antes de humillarme Ahora que sabes Cómo es la vida Que ese mundo da vueltas Que estás arrepentida Que el oro no vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Y ahora me siento Tranquila y feliz Pues en mi pensamiento No quiero nada de ti Nada de ti Dice Y queda Te tocó perder Te la jugaste Con él Te marchaste Ahora que tiene corazón Malherido Quédate con él Quédate con él Te olvido Hasta como amigo Suena junto a él Que besa mi boca Que toca mi cuerpo Cada noche la pasas conmigo Porque soy mejor que él Soy mejor que él Quédate con él Te olvido De mi Báilaro Ahora que sabes Que él no te ama Ahora que viste Que ni siquiera te llama Te nace a buscarme Recuperar mi cariño Tú me despreciaste Y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez Antes de humillarme Ahora que sabes Cómo es la vida Que este mundo da vueltas Que estás arrepentida Que el oro no vale Más que los sentimientos Ahora me siento Tranquilo y feliz Fuece mi pensamiento Trujifes Trujillo Canten conmigo fuerte Dice Te tocó perder Te la jugaste con él Te marchaste Ahora que tiene el corazón Malherido Quédate con él Quédate con él Olvídame hasta como amigo Sueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuervo Cada noche la pasas conmigo Quédate con él 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 Quédate con el mujer, tú ves Quédate con él, quédate con el sentimiento Quédate con él, quédate con el corazón Quédate con él, quédate con él Guédalo, achórate Yeah, amor Quédate con él, quédate con él Quédate con él, que yo no quiero estar contigo Quédate, quédate con él, quédate con él Quédate con él, que yo no quiero estar contigo Amor Báilalo, así es Dónde están los aplausos para la Salsicumbia Oye